¿Qué es la soberanía monetaria de Venezuela? El dólar se ha venido utilizando el dólar como un punto referencial ya de manera de uso directo en el acontecer diario del venezolano. Hay que hacer respetar que nuestra moneda de circulación legal es el bolívar, señoras y señores. Y además de esto, denunciamos y le exigimos al gobierno hacer respetar nuestro cono monetario. Obligar a los comerciantes, a los prestatarios de servicios a aceptar todo el cono monetario venezolano. Para eso el Estado venezolano ha hecho una inversión en dinero. No puede ser ya que en diferentes partes del país no se aceptan dinero, billetes menores a 100 bolívares. Esto realmente está causando un gran malestar en la sociedad venezolana y el gobierno está obligado a hacer respetar nuestro cono monetario. El alto costo de la vida pues se refleja también en parte de esto porque no solamente que los artículos aumenten de una manera descarada, de una manera desproporcional, sino que además de eso se niegan a recibir el cono monetario. Cuando ese cono monetario, cuando usted va al banco y retira dinero, bueno, te dan dinero de billetes de 10, de 20, de 50 y entonces esta situación va a estar creando un mayor malestar. El llamado a las autoridades competentes a que hagamos respetar nuestro cono monetario.